Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Sustainable Brands por darnos la oportunidad de estar presentando este caso ante esta audiencia que la verdad que es un lujo, una audiencia sensible, que es la que más nos gusta conectar para amplificar este proyecto que tanta alma tiene. Matriarca es un proyecto que nace como respuesta a una necesidad del mercado, una necesidad de unir un montón de comunidades que se dedican a producir arte, a producir arte de nuestra cultura y que tienen un montón de desafíos que los consumidores los puedan encontrar. Matriarca nace fundado por Paula, Paula Marra, que lo habrán escuchado Matías, que cada vez que se encuentra con ella más va conociendo y más va encantando este proyecto. Paula es quien empezó a dilucidar esta necesidad que tenían todos estos colectivos rurales que tenemos en Argentina por mostrar ese gran valor cultural que tienen. Los invito a recorrer y a pensar en nuestro país. Nuestro país es enorme, nuestro país es riquísimo. Tiene la verdad que diferentes biomas, diferentes etnias, además de toda la inmigración. Tiene unas materias primas increíbles que todos predicamos por ser el supermercado del mundo. Tenemos grandes distancias que desafían también muchas veces toda esa economía que circula. Pero lo que más rescatamos de todo esto es que tenemos una riquísima cultura. Y Matriarca lo que hizo es empezar a recorrer esa cultura, sobre todo en el norte del país. Recorremos, los invito a recorrer, quienes no conozcan o quienes recuerden La Puna, también los valles del Huracatao, en Salta, también Las Yungas. Las Yungas está bien arriba con Bolivia, un lugar bien lejano que hasta hay que salir por Bolivia para entrar ahí a los toldos, a una comunidad muy chiquita, pero lindísima. Y también el gran Chaco sudamericano, el impenetrable, que tanto se está hablando ahora con la declaración de parques nacionales y tanto hay por dar a conocer esta zona increíble de Argentina. En todas estas zonas hay diferentes comunidades. Matriarca trabaja con más de 4.000 mujeres en colectivos organizados de pueblos originarios o criollos para desarrollar comercialmente su arte. Estamos enfocados hoy en el norte argentino, pero nuestra visión es llegar a toda Argentina y por qué no a Latinoamérica. Dentro de las comunidades, productos que comercializamos son los productos de las mujeres Warmi. Las mujeres Warmi son mujeres collas, coordinadas por la gran mujer que es Rosario Quispe y ellas son quienes proveen la fibra de llama y la lana de oveja, la hilandería Warmi, que hila y teje prendas increíbles y nosotros tenemos la posibilidad de desarrollarlas comercialmente en Buenos Aires. También la comunidad Cum, que es una comunidad en el Valle del Huracatao, donde con la lana hace mantas, hace ponchos, hace increíbles tejidos, una comunidad muy chiquita. También las mujeres campesinas de las Yungas, que están ahí en los toldos, donde con su lana tejen increíbles puyos, mantas, alfombras. Pero hoy me voy a detener más en el caso del Gran Chaco Sudamericano, esa zona que quizás muchos todavía tienen pendiente de conocer. Ahí hay un grupo, un grupo de instituciones, que ha formado un proyecto que se llama El Futuro Está en el Monte. De ese proyecto, Matriarca es parte. Es un proyecto interesantísimo en el sentido que instituciones públicas, privadas, distintas organizaciones, trabajan en pos de un bien común de estas comunidades, pero empoderándolas para que ellas mismas sean quienes producen ese desarrollo de sí mismos. Es el auténtico fitting que nos decía Jackie. Es el articular y que cada uno tiene su rol en el territorio, cada uno actúa, pero a su vez logrando un win-win con lo que hace el de al lado. Ahí podemos mencionar gobierno provincial, gobierno nacional, empresas privadas como Samsung, Comunilever, el Banco Mundial, pero son muchísimos que se generan impacto. Y cada vez lo bueno es que se van sumando más y todos por proyectos para que la fuerza de los habitantes sea quien mueve ese desarrollo en el territorio. Estos proyectos se trabajan en cuatro pilares, en la ganadería, en la forestación, en la apicultura y en la artesanía. Matriarca entra en el juego de la artesanía, donde trabajamos fundamentalmente con esta cooperativa, que es la cooperativa Comar, la primer cooperativa de mujeres artesanas del Gran Chaco, liderada por Norma Rodríguez, que es quien está en la foto, que ya ellos funcionan hace más de 15 años. Mujeres que se han organizado, que trabajan de manera que tienen su presidenta, su tesorera, sus coordinadoras, para llegar a las artesanas y poder ir desarrollando el arte de las diferentes comunidades. La comunidad huichí es la más grande. Las mujeres huichí son las que tejen el cháuar. Hay más o menos mil artesanas que están trabajando hoy con nosotros. Ellas trabajan con el cháuar. El cháuar, no sé si muchos lo conocen, pero es una bromelia, una planta tipo el aloe vera, que ellas van al monte, lo sacan, lo desfibran, después lo machacan, después lo hilan así en la pierna, lo tiñen y lo tejen en distintos puntos. Este ponchito es de cháuar y cuando uno piensa que viene de una planta, es increíble que se lleguen a hacer este tipo de prendas. Ellas tradicionalmente en su cultura ancestral hasta usaban los hilos para atar, o siguen usando algunos, para atar el cordón umbilical del bebé. Los hombres lo usaban para pescar. Y así fue como en la evolución se fueron desarrollando distintos productos de arte, como carteras, o hoy los llevamos a prendas de alta costura. Las mujeres pilagá son quienes trabajan el carandillo. El carandillo es una planta que también crece en imperetrable, que se tejen un montón de canastos, bandejas. Si ven ahí, tienen un tejido firme increíble de ver. Y lo importante también es que en esto que les decía que se trabaja articulado, por ejemplo, el INTA replantó cháuar para que las mujeres no tengan que recorrer 15 kilómetros hasta ir a esas plantaciones. El INTI trabaja con los tintes naturales para descubrir más colores con ellas. El gobierno nacional tiene proyectos también de empoderamiento. Vamos a ver proyectos también de empresas. Las mujeres con LEC tejen la lana, la lana en tapices, la lana en animalitos, que también tienen en sus ovejas en el monte. En todos esos proyectos, lo que más se trabaja y en lo que nosotros estamos abocados es en el empoderamiento de la mujer. Estas mujeres que antes estaban en sus comunidades mucho más sumisas, mucho más al cuidado de la casa y nada más. Mujeres que han salido, han logrado fuerza, disfrutan, comparten, innovan, se divierten. Mujeres que desarrollan su capacidad de liderazgo. Imagínense que una coordinadora tiene que decirle a sus artesanas qué hay que hacer, cuánto, para cuándo, poner precios, charlar con nosotros, a qué precio les gustaría venderlo, porque ella a sus costos es su tiempo, su tiempo que dividen con la escuela, con el cuidado de los chicos, con las tareas de la casa. Muchas que son maestras también en sus localidades. Y también cómo impacta, por ejemplo, en Matriarca, el proyecto Samsung, que ha llevado la alfabetización digital a todas estas comunidades. Si ahí ven esta foto, me encanta porque es una de ellas filmando cuando presentábamos los avances en el caso, en la asamblea, hace un mes en Formosa. Y la estaba filmando para compartirle a sus artesanas cuando volvía a su comunidad. Llevar la tecnología a estas comunidades es algo que a nosotros también, en la forma de trabajar, nos facilita muchísimo. Porque hoy nosotros con Norma, con Olga, con Susana, con todas esas coordinadoras, hablamos por WhatsApp, tenemos reuniones de Skype. Y eso fortalece un montón el núcleo de esta conversación, de este encuentro que estamos provocando en esta economía. Entrando puntualmente en Matriarca, lo que creamos es una economía de nuevo tipo. Estamos en camino, como dice Pedro, que tenemos cosas para emprolijar, pero estamos en pos de ser una empresa B. Martina nos ayudó muchísimo y tenemos tarea para hacer, porque sí creemos en ese triple impacto. Somos una empresa, no somos una ONG, porque creemos que el trabajo de todas estas mujeres es un trabajo rentado. Y toda la cadena de valor es una cadena comercial. Pero hay que trabajar muchísimo para que esto se desarrolle en este puente, que todas estas mujeres lleguen a mucho más consumidores. Matriarca arranca en el 2013, lo funda Paula Marra. Paula es ingeniera agrónoma y es quien empezó a recorrer todos estos territorios. Para contarles cómo trabajamos, hay esta Norma, Paula y Fabiana. Fabiana es la presidenta de la Fundación Gran Chaco, que es quien articula en el territorio todos estos proyectos que las distintas instituciones van soportando. Porque no es simple llegar, son lugares súper inhóspitos. Para que tengan una idea, estos encuentros se hacen, por ejemplo, en Juárez, que es a seis horas en camioneta de Formosa, y de ahí hay que ir dos, tres horas más en camioneta a cada comunidad, caminos de tierra, a la infraestructura. Hoy todavía deja mucho que desear, caminos que se cortan con la lluvia, comunicaciones que hacen imposible. Pero bueno, es parte de todo este desafío del proyecto y del desafío sobre todo de todas estas comunidades. Algo que nos encanta es compartir con ellas el avance de todo este proyecto. Es ese encuentro en que ellas vayan viendo a dónde llegan su arte, quién lo consume, cómo se expone. Les mostramos, les llevamos fotos, les compartimos videos, les hacemos también todos los cuentos de los consumidores. Ellas igual hoy tienen Facebook, tienen Instagram. O sea que la comunicación, si bien es lejana en distancia física, pero es muy cercana en cuanto al diálogo. La capacitación que se hace con todas estas comunidades a fin de año fue Marina, un integrante de Matriarca y fiel comercializadora de nuestros productos, es el gran motor del proyecto. Fueron con Marcelo Senra, que es un diseñador de alta costura. Y Marcelo no solo avanza con ellas en la innovación, sino también en darle detalles, cómo una prenda cambia con el planchado, cómo hacer una terminación prolijita hace que quede impecable. Porque ese es todo el valor, cuando decimos poner en valor su arte, a veces por un detalle que falta, hace que la prenda no se vea impecable. Y en estas miles de mujeres hay distinto nivel también de sabiduría y de conocimiento de sus artesanías. Entonces la idea acá es que tanto la artesana que ya es mayor y le cuesta más por problema de vista o porque le tiembla más la mano o algún problema que tenga, pueda seguir haciendo perfectos, increíble su arte, como que también todas las mujeres más chiquitas, los adolescentes, jóvenes, se puedan ir conquistando este encanto por la artesanía. Porque no es fácil tampoco que la juventud siga este camino de que trasciende esa cultura. Entonces el innovar, el capacitarse, y no solo con Marcelo, también entre ellas Gregoria y Rita, ellas le están enseñando, ellas son unas genias haciendo unos animalitos y le están enseñando a otras artesanas a que les salgan tan bien, que les salgan impecables. Porque lo que buscamos es que quien recibe estas piecitas de arte realmente las valore, pero porque son lindísimas. Ellas se juntan en asamblea, nosotros vamos a esas asambleas. Es algo que es compartir, es discutir también, discutir en el buen sentido, cada uno con su visión. Es desafiante que ellas entiendan a veces la cadena comercial en el sentido de cómo poner los precios, cómo se van generando costos en el camino. Lo desafiante que es tener los costos de una feria, mantener una publicidad. Pero bueno, es parte de todos los temas que se van charlando en estas asambleas y sobre todo poner juntos el hacia dónde vamos, que es de lo que más nos gusta compartir. Estamos muy contentos porque acabamos de firmar un acuerdo con Comar, un acuerdo para crecer juntos. Nos planteábamos cómo hacer parte a toda esta cooperativa y decidimos que ellas sean partes de nuestras ganancias en el momento que seamos rentables. Hoy todavía no lo somos. Pero también en este convenio firmamos con ellas un compromiso de que convengamos entregas en tiempo, calidades, los pedidos, porque es parte desafiante también. A medida que vamos creciendo en escala hay que lograr estos compromisos. Y quizás con las coordinadoras es más simple, pero todo ese cascadeo de las coordinadoras con sus artesanas es parte del desafío que a ellas les provoca. El arte que les vengo contando se traduce en cada uno de los productos. Estos son los animalitos que tejen las mujeres comlec, animalitos del monte, que por ahí no muchos conocen, conocemos la cebra, el disco, perdón, el tejido en plano de las mujeres comlec, el tejido de cháhuar de las mujeres huichí, las escarapelas, por ejemplo, hechas en cháhuar, que son un gran regalo corporativo, la cestería Pilagá. Nos importa muchísimo el tema de la trazabilidad de las mujeres, la trazabilidad de las artesanas, que ellas mismas vienen a las ferias a exponerlo o lo ven en los puntos de venta, cómo se lucen en evento Coca-Cola, que es un fiel embajador nuestro en sus eventos corporativos o en los desfiles, cómo llegar a grandes mujeres, cómo les llegó el regalo a Michelle Obama. Y una gran noticia es cómo Matriarca llegó a New York hace un mes. Y esta es una foto que nos encanta contar en el encuentro de culturas, donde realmente son los Manolos de Sex and the City, pero con un animalito del monte. Así que bueno, nos quedan muchos desafíos, nos queda escalar el proyecto, nos queda contar esta historia en voz más alta, nos queda ser rentables y sobre todo lo que más nos gustaría es enamorar a mucho más gente. Porque creemos que tenemos una oportunidad enorme para todas estas mujeres hoy, pero más que nada para estos chiquitos del mañana. Así que muchas gracias. Gracias.